Buen día, mi nombre es Jennifer Caticha Moreno Rojas, asistente de investigación del Centro Editorial del Instituto de Estudios Urbanos. El día de hoy quiero recomendarles el libro Ordenar los territorios, perspectivas críticas desde América Latina. Esta coedición fue realizada por la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y el Instituto Francés de Estudios Andinos. Fue publicada en 2017 y estuvo a cargo de la docente y arquitecta Patricia Rincón y la geógrafa y también docente de la Universidad Nacional Alice Bebe. El texto es resultado de las mesas de discusión que tuvieron lugar en el seminario de 2012, Territorios, Ordenamiento y Desarrollo. A lo largo del texto encontramos cinco apartados que fueron definidos por las compiladoras según los principales ejes temáticos que deberían tenerse en cuenta a la hora de pensarse la gestión de los espacios geográficos. Estos abordan la naturaleza de los territorios, los modelos de ordenamiento territorial, la relación entre las políticas de tierra y los modelos de ordenamiento, la discusión que debe existir entre los proyectos de infraestructura y su implementación y los impactos que generan en los diversos espacios donde se han implementado y finalmente las modalidades de participación ciudadana dentro de los modelos de ordenamiento territorial. Es de gran relevancia el texto puesto que a través de diferentes enfoques teóricos y metodológicos nos presenta estudios de caso de diferente escala que abordan territorios en países del cono sur y en España. Entre los países del cono sur encontramos Nicaragua, el Ecuador, Perú y Colombia. Finalmente para concluir podemos decir que este texto es una invitación para pensar los procesos de gestión y ordenamiento territorial desde un marco más amplio que no se centren sólo en las políticas y las normas relacionadas a gestionar los diferentes espacios, sino que también tomen en cuenta los procesos gestionados por los sectores sociales, culturales, económicos y de manera puntual por la población civil que habita los diversos lugares.